Si yo te gusto, no pierdas tiempo Es el momento, congelé mal tiempo Y te llevo pa' la habitación Y te como enteras sin condición No pruebas de amor, ve y no te enamores Si vas bien, yo no cuido corazones Mami, yo solo quiero comer tu maná Nos vamos de party, vamos a la oscuridad Donde nadie nos vea Se cree que nadie más lo sepa No es como me gusta Tu mirada te atrapa y te usa Usa siempre conmigo, sin excusa Siempre que nos vemos, nos comemos, eh, oh Y luego de eso desaparecemos, eh Y ahora salgo 24-7 Siempre que chingamos son las 4-20 Ma' Ya que hay que ir conmigo, jodées Del tempo me pide que lo aparta Lento, suave, y violento Y te llevo pa' la habitación Y te cometerás sin condición Una prueba de amor va y no te enamores Moré, moré, moré Que se enroque corazones Solé, solé Yeah, fuck tu padre Yo soy más real que Romeo Y en la cama te como Animales y somos Cata quieren mi combo Pero yo no accedo Hoy estoy para ti Mañana lo veremos Y te llevo pa' la habitación Y te cometerás sin condición Una prueba de amor va y no te enamores Soy bandido y yo no cuido corazones Y te llevo pa' la habitación Y te cometerás sin condición Una prueba de amor va y no te enamores Soy bandido y yo no cuido corazones No te enamores Moré, moré, moré Que se rompe corazones Soné, soné Yeah Tra, tra, tra No te enamores No te enamores No te enamores La fábrica De... Empezados Dale Mother Infermente La iba a ser No te Eenin' 검 Don't Josie Go Enfimente K